Gerson Joan Chunga, sañero de 32 años de edad, fue asesinado de un disparo en el estómago dentro del local conocido como La Fogata, en la provincia de Pacasmayo, mientras que su hermano, Iván Chunga, resultó herido en la pierna. Se supo que la víctima habría sostenido una gresca con un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó. Han estado tomando, quizás por el día de ayer, y uno de los jóvenes ha tenido un arma y ha empezado a disparar, según dicen los familiares y los vecinos allá, como locos disparando, y el sobrino le ha ido un poco a reclamar, creo que le ha propinado un golpe y ha reaccionado de la otra forma y le ha metido un balazo en el estómago. Sus tíos, quienes esperaban el amor de Trujillo, contaron que Gerson trabajaba como transportista de carga pesada y se reunió con su hermano y amigos, previo al cumpleaños de su padre. Él es conductor de carga pesada y, bueno, pues ha venido celebrando por adelantado el día, casualmente, el cumpleaños de mi primo es el día de hoy, primero, ¿no? Tres meses aproximadamente, producto de una enfermedad, su hijo de 12 años ha fallecido también en la ciudad de Lima. El fallecido era el menor de tres hermanos y deja en la orfandad a una niña de seis meses de edad. Sus familiares piden justicia. El señor lo han cogido al señor del bar, porque el señor del bar dice que lo conoce a la persona. Ah, para que lo identifiquen. Claro, para que vean quién es el bar. La captura del asesino sería cuestión de horas, pues tras la manifestación de los testigos, ya habría sido identificado por la policía.